Precio luz lunes, sube hasta 35 euros, MWH. Enlaces accesibilidad, saltar al contenido principal, ir a la página de accesibilidad, saltar al pie de página, telediario, canal 2.4, economía. El precio de la luz sube este lunes un 185,71% hasta 35 euros por megavatio hora. Será más barata de 2 de la tarde a 4 de la tarde, con 4 euros con 30 céntimos, MWH, y más cara de 20,00 a 9 de la noche, con un máximo de 96 euros con 81 céntimos, MWH. ¿A qué hora es más barato poner la lavadora? 29 de octubre de 2023, 3 y 10 de la tarde horas. El precio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista sube este lunes hasta 35 euros por megavatio hora, MWH, un 185,71% más que los 12 euros con 25 céntimos, MWH de la víspera. Por franjas horarias, el precio máximo, de 96 euros con 81 céntimos, MWH, se registrará entre las 20,00 y 21,00 horas, mientras que el mínimo, de 4 euros con 30 céntimos, MWH, se dará entre las 14,00 y las 16,00 horas, según los datos del operador del mercado ibérico de energía, OMIE. Organizaciones sociales advierten de, una gran crisis, de cortes de suministros en 2024 si no se prorroga la moratoria. En lo que va de octubre, la media del mercado eléctrico se sitúa en los 89 euros con 64 céntimos, MWH, frente a los 125 euros con 98 céntimos, MWH que registró el pool en el mismo mes de 2022. Al precio medio del pool se sumaría la compensación a las gasistas, que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores de la tarifa regulada, PVPC, o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada. Pero que se sitúa nuevamente en 0 euros, MWH, situación que se repite desde el pasado 27 de febrero. La denominada excepción ibérica, en vigor hasta el 31 de diciembre. La denominada excepción ibérica se extendió hasta el próximo 31 de diciembre, tras el acuerdo alcanzado por España y Portugal con la Comisión Europea. Así, se prolongaba siete meses, hasta final de este año, y no se excluía que pudiera prorrogarse más tiempo si dicho marco también se aumentaba. En concreto, el acuerdo no solamente representaba una extensión de la excepción ibérica que ya se aplicaba, sino que implicaba algunos ajustes para acomodarlo, como la referencia de precios, que hasta entonces se incrementaba en 5 euros al mes, y pasaba a ser más suave. España lidera la caída del precio de la luz hasta junio en la UE. En el acuerdo original, el citado precio de referencia para el gas tenía un valor medio de 48 euros con 80 céntimos por megavatio, hora. Era de 40 euros, MWH durante seis meses, elevándose 5 euros, MWH cada mes a partir de entonces. Se incrementa en 1 euro con 10 céntimos por megavatio, hora desde el pasado abril, para concluir en 65 euros, MWH. Actualmente, el mecanismo lleva sin tener efecto sobre los procesos de casación marginal en los mercados mayoristas desde finales de febrero debido al descenso del precio del gas natural por debajo de los umbrales fijados para su aplicación, pero, en caso necesario, la prórroga permitirá mantener un precio razonable, no tan dependiente de la evolución del gas natural. Facebook, Twitter, Whatsapp, copiar enlace, guardar en mis listas, enviar e-mail. El precio de la luz sube este domingo un 89,9% hasta 12 euros con 25 céntimos, MWH aunque marcará varias horas a 0 euros 28 de octubre de 2023. La luz baja un 76% este sábado, hasta 6 euros con 45 céntimos, MWH, su precio más bajo desde mediados de enero 27 de octubre de 2023. El precio de la luz se desploma este viernes un 47%, hasta los 27 euros con 21 céntimos, MWH 26 de octubre de 2023. El precio de la luz baja un 34% este miércoles, hasta los 68 euros con 71 céntimos, MWH 24 de octubre de 2023. España lidera la caída del precio de la luz hasta junio en la UE 26 de octubre de 2023. Economía, consumo, energías renovables, compañías energéticas, compañías eléctricas, energía eléctrica, energía nuclear, gas natural, tarifas eléctricas, noticias, guardar facebook twitter whatsapp copiar enlace feijo o critica que Sánchez haga de su necesidad de la amnistía, un problema para todos los españoles, 29 de octubre de 2023 ir a feijo o critica que Sánchez haga de su necesidad de la amnistía, un problema para todos los españoles, guardar facebook twitter whatsapp copiar enlace Israel entra en una, nueva fase, de la guerra con la incursión en Gaza y urge a los civiles a desplazarse al sur, 28 de octubre de 2023 ir a Israel entra en una, nueva fase, de la guerra con la incursión en Gaza y urge a los civiles a desplazarse al sur, guardar facebook twitter whatsapp copiar enlace cultura a imagen permanente de Laura Ferrés, gana la espiga de oro de la Seminci, 28 de octubre de 2023 ir a, hal imagen permanente de Laura Ferrés, gana la espiga de oro de la Seminci, guardar facebook twitter whatsapp copiar enlace, descubren el papel clave de las modificaciones de Aran en la lucha contra el cáncer de próstata, 26 de octubre de 2023 ir a descubren el papel clave de las modificaciones de Aran en la lucha contra el cáncer de próstata, es noticia, Israel guerra, guerra ucrania, Rusia, feijo o amnistía, abascal manifestación, Matthew Perry, almacenes ONU, jura constitución Leonor, horario de invierno, balón de oro 2023, menú de navegación principal noticias rtve play rtve audio filmoteca televisión radio deportes tiempo infantil laboratorio, menú de televisión española 2 grados dividendo digital rtve botón rojo corresponsalías tve internacional tve cataluña tve canarias teletexto centros territoriales tve en directo, menú de radio nacional de españa radio nacional radio clásica radio 3 radio 4 radio 5 radio exterior podcast, menú de la corporación rtve transparencia rtve comunicación manual de estilo código de autorregulación derecho de acceso ofertas de empleo perfil del contratante rtve 2030 defensora de la audiencia observatorio de igualdad canal ético instituto rtve orquesta sinfónica y coro rtve dirección comercial impulsa visión, aviso legal política de privacidad política de cookies accesibilidad mapa web contacto normas de participación derecho de autor corporación de radio y televisión española 2023.